¿Para ser una generación sin pensión o sin retiro va a existir o ya es que va a depender mucho del esfuerzo individual con una pensión complementaria? Yo estoy convencido de que la población menor de 40 años va a tener pensión. Y además tenemos que erradicar esa idea de que los jóvenes se van a quedar sin pensión. No, no tiene por qué ser así ni va a ser así. Otra cosa es que hay que cambiar el enfoque de las pensiones para la gente joven. Primero, porque hoy en día la gente joven trabaja de una forma distinta a la que trabaja la gente mayor. Tiene una serie de valores, de propósitos, que es lo que buscan en las empresas. La gig economy, lo de trabajar en varias cosas, eso está mucho más, digamos, adecuada para gente joven que para otro tipo de gente. Pero de todo eso hay que seguir buscando la tranquilidad de que incluso los jóvenes, por supuesto que sí, tendrán pensión. La única cuestión es que hay que adecuarlo a las necesidades, a los valores, a los principios que tiene la gente más joven, que son, por otra parte, maravillosos en lo general. Gracias. 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 Gracias.